¿Cuál diría usted que es el mayor aporte que le han hecho las FARC al país en estos 50 años? El mayor aporte que es el que le hemos hecho al país en los últimos años. ¡Ay, señor! Las FARC son uno de los tres grupos terroristas más ricos del mundo. ¿Cuánto dinero tiene las FARC? Las FARC no tiene dinero, pues. ¿No tiene dinero? ¿Usted tiene dinero? No, yo no tengo dinero. Miembros de la delegación de paz de esa guerrilla habrían impartido órdenes desde la isla sobre narcotráfico. La lista de los grupos terroristas más ricos del planeta la encabeza el autodenominado Estado Islámico y las FARC con 600 millones de dólares. ¿Usted no tiene dinero? No tengo dinero. La guerrilla, pues a través de las normativas vigentes en Colombia, puedan asumir funciones de policía. Las FARC nunca va a entregar las armas. ¿Qué es dejación de armas? ¿Es dejarlas dónde? ¿Al cuidado de quién? Dejación de armas no es entrega de armas, ni destrucción de armas. No van a haber, por ejemplo, guerrilla de la FARC entregándole a un representante del alto gobierno este fusil, esta metralladora. ¿Tampoco va a ocurrir una destrucción de las armas? Las armas entrañan para nosotros toda una simbología de resistencia, ¿no? Y esas armas se van a colocar en un lugar lejos de su uso. La semilla que ha sembrado con sus propias manos el comandante de la esperanza en los surcos de nuestra América. Salud y larga vida al comandante Chávez. Muertes y saqueos son el trágico resultado del hambre, pobreza, desempleo y represión que han convertido a Venezuela en un país al borde de la destrucción política, económica y social. El gobierno de Nicolás Maduro ha prohibido tomar fotos de las estanterías. La trifulca es porque llegó el jabón para lavar ropa. No tenemos comida allá en San Cristóbal, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que venir para acá? Venezuela lo que estamos es comiendo cable, papá. Nuestro reconocimiento y afecto a la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, Nicolás Maduro, por continuar la obra que le encomendara el presidente Chávez. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás, quizás, quizás...